Si algo ha caracterizado a este proyecto político que se inició hace casi 10 años, el 25 de mayo del año 2003 con Néstor Kirchner, fue de alguna manera hacernos cargo de problemas históricos. Problemas que estuvieron décadas o siglos y que a nosotros nos ha tocado la tarea y nos parece bien y nuestra responsabilidad de resolverlos. Cada una de estas grandes cuestiones que nos ha tocado enfrentar, siempre Néstor y Cristina nos explicaron lo mismo. No tenemos que echar culpas, no tenemos que diagnosticarlo, no tenemos que estar hablando demasiado. Lo que tenemos que hacer es agarrar cada uno de esos grandes temas y resolverlos. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que venimos haciendo, resolviendo uno a uno los grandes problemas de la Argentina. Acá no hay magia, acá no hay grandes discursos o bellas palabras. Lo que hay es trabajo, lo que hay es gestión, lo que hay es dedicación y lo que hay esfuerzo. Y por eso el Riachuelo es una clara muestra de esto. Una cuenca que se viene contaminando desde hace centenares de años, una cuenca que viene sufriendo un profundo proceso de degradación, que prácticamente tiene que ver con el conjunto, la historia de Argentina, y que de alguna manera lo único que había recibido en los años anteriores, al año 2003, eran esas macro promesas de magia y ninguna obra y ninguna realidad. Reitero, nosotros no venimos a prometer cosas mágicas, nosotros no venimos a prometer soluciones grandilocuentes, lo que venimos a hacer es a trabajar y a transformar la obra en la realidad todos los días con una gestión permanente y consecuente. Acá lo que hay es trabajo, es gestión, responsabilidad. Y por eso que nos alegra y nos alegra profundamente una acción como la de hoy, los voluntarios que se han sumado, todos aquellos argentinos y argentinas que podían tener, porque permanentemente con lo que sabemos, con esa prensa monopólica que día a día quiere decir que todo está mal, que Argentina no sirve para nada, que somos un desastre, que el mundo se va para arriba y nosotros nos vamos para abajo, todas esas mentiras y mentiras que dicen todos los días, muchos pueden dudar. Bueno, ¿y qué le dijimos? Vengan a ver, conozcan, acompáñennos, recorran los márgenes, vean un camino de ciria que existe y que no existía, vean las realidades concretas que se pueden ver a lo largo y a lo ancho de esta cuenca. Y eso finalmente es lo importante, poder seguir trabajando todos los días un poquito más, mejorándonos cada día y hacerlo con dedicación, con esfuerzo, con compromiso y con responsabilidad. El Riachuelo es de todos, sin ninguna duda. Recuperar este espacio es fundamental. Nadie de los que nos critican recorre el Riachuelo, nadie va por los bordes, nadie ignora o prefieren ignorar que ya no está más la Saladita. 12.000 puestos que se mudaron sin una bala de goma. Nadie dice que no hay 59 barcos ya, nadie dice que no hay 110 automotores que estaban hundidos en el Riachuelo, que también fueron extraídos, nadie habla del millón de personas que tienen cloacas, que no lo tenían, del millón 200 que tienen agua, que no lo tenían. Pero a nosotros no nos importa, nosotros lo hacemos como marca la Presidenta. Adelante. Ante cada crítica, una obra. Ante cada cosa que aparece en esos medios de difusión, que todos sabemos que quieren o que quieren o que persiguen, ante todo eso nosotros seguimos trabajando.